... Varios son los factores que han influenciado a lo largo de los años a incrementar los índices de pobreza en nuestro país. Y expertos aseguran que una de las causas es la disminución en el gasto social. Cada día que pasa, sin este diálogo, estamos condenando seres humanos, estamos condenando generaciones. Es así como organismos internacionales enfatizan la urgencia que tiene Guatemala para sentarse y ejecutar políticas públicas que radiquen la línea de pobreza y pobreza extrema, que actualmente afecta a 9.4 millones de habitantes, según recientes informes del Banco Mundial. En la línea de pobreza, una familia se la lucha por recolectar cinco quetzales por persona por tiempo de comida. Más allá de la metodología, más allá de la discusión de los resultados, tengamos presente que estamos hablando de un sector de la población, de seres humanos, que tienen esta lucha día a día. El gasto social no solo es bajo, sino que se ha contraído en los últimos cuatro años con Culian Consultores, incluso afectando a trabajadores por cuenta propia y la economía formal. Patrón empleador socio no agrícola, aunque en menor cuantía, pero también muestra un aumento. Trabajador por cuenta propia no agrícola, empleado doméstico, también hay un fuerte aumento. Aquí está todo el tema pendiente de que no tenemos una legislación específica que regule el trabajo doméstico. Es un reto que como país todavía tenemos pendiente por atender. La pobreza aumentó en el área urbana no indígena y fue mayor en Guatemala, El Progreso, Escuintla, Quetzaltenango, Chiquimula y Jutiapa. En este taller se criticó la poca capacidad del país para actualizar y fortalecer su sistema estadístico. Telediario Información Actual. Rubén Narciso, actual gerente del Instituto Nacional de Estadística, espera que el Congreso de la República amplíe el presupuesto para esta dependencia y puedan así realizar en este 2016 de manera urgente el censo poblacional, estimando entre 220 a 230 millones de quetzales, ya que necesitarían contratar a 19 mil personas. El funcionario reconoció que las implicaciones han sido muy negativas al transcurrir 13 años aproximadamente, en donde Guatemala no actualiza la realidad social, económica, bienestar y empleo, entre otras, que involucran a la población para definir políticas públicas.